bienvenido mis queridos panqueques una vez más a otro vídeo en su canal valeria m yo soy valeria y el día de hoy estamos en estos retos del cast y voy a hacer el ugly to beauty challenge voy a tratar de buscar una sim pues fea para hacer el ugly to beauty challenge a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver y vamos a ver cuánto tiempo me toma a mí arreglarla creo que ya la encontré creo que ya la tengo así que vamos a reemplazarla y vamos a empezar wow con este reto madre mía de la gloria no esperaba que esto fuera así ok vamos lo primero dios tengo que sacar la screenshot a esto como hacen sims tan feitas no no lo puedo creer hoy dios esto me va a llevar bastante tiempo chicos así que vamos a empezar rápidamente quitándole todo make up todo vamos a ver cómo me va a quedar esta sim ok vamos a empezar por el cuerpo que es como lo más fácil y vamos a hacerle medidas normales vamos a hacer el busto digamos que ya vino por una cirugía reconstructiva de su cuerpo ella vino por una cirugía reconstructiva del cuerpo en donde quiera arreglarse pues toda a ver aja porque la sim está como si estuviera jorubada son cosas que no entiendo yo de los de los sims a ver hay algo de vamos a ir haciéndole el cuerpo lo más normal posible no entiendo como tiene el cuerpo jorubado la verdad es que no lo entiendo pero bueno no tan arriba tiene todavía como pancita pero hay que sacarle panza no entiendo como es que está jorubada o pareciera que estuviese jorubada y una más creo que creo que me da esa impresión vamos a poner la más linda ya se va a hacer un arreglo en su carita aquí en su cuerpito sigo ya ya tiene el cuerpo normal creo ella quiere tener un poco más de caer ah es que es esto lo que hace que se vea jorubada tiene un brazo flaquísimo a ver ahí un poquito grande los pies vamos al reto más difícil que va a ser este vamos a empezar por la nariz me estoy dando por vencida vamos a empezar por la nariz a ponérsela normal a ver a bajarle las medidas de pues la nariz y no entiendo que le pasó a su cara no entiendo que le pasó a su cara a ver vamos a bajarle las orejas a orejas normales y la cara a una cara normal entonces aquí vamos a hacer esto vamos a agrandar aquí esta cirugía esta cirugía está muy complicada lo que no entiendo es como hicieron para bajarle tanto esto ah ok fue así ok ok tienes nariz de Michael Jackson ahorita a ver vamos a quitarte primero toda la nariz y vamos a bajarte las cejas a ver y arreglarte los ojos bien oh my god vamos a tratar de arreglarte los ojos ojo estoy tratando amiga estoy tratando de arreglarte todo lo que es la boca creo que si va a ser fácil arreglártela no es tanto pero ahí está ya está ya estás ya estás y a tratar de quitarte esto raro que te hicieron aquí no lo había arreglado a ver esto para acá esto para acá esto está bien difícil no sé cómo cómo lo hicieron ahí está cómo lo hicieron para destrozar a esta sim su cara a ver creo que así no no espérate es que no entiendo cómo pasó esto y es que creo que la boca está muy adentro es que no sé cómo arreglarle la barbilla ahí ahí bien aquí la estamos medio que arreglando sigue teniendo ay dios al fin la barbilla bien wow la dejé sin barbilla la he dejado sin barbilla la he dejado sin barbilla vamos a aportar el río el río es que hay que sacarle la barbilla pero no de esta manera ni tampoco metiéndose a ver vamos a hacerle una reconstrucción facial bien primero ubicándole en su sitio lo que es la boca aquí va mejorando bajando ahora la boquita esto para afuera esto un poquito para afuera creo que ya esto es muchísima mejoría de su nariz no solo que no tiene el puente bien hecho a ver es que la forma en la que tiene la cara está totalmente extraña vamos a ver vamos a ver bien tengo que bajarte el pómulo en las cejas pero ahora sí pero como te las bajo si la forma de tu cabeza está mal aquí 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 es que los ojos los tienes muy mal los tienes muy mal como hicieron esto por dios la forma de tu cabeza también está mal porque me acabo de dar cuenta que la forma de la cabeza de un signo no es así como yo lo cambio la forma de la cabeza madre mía tengo que arreglar esto a bajárselo no bajárselo tanto bajárselo como hasta aquí ya así tienes ahí eso así tienes una cabeza más más normal creo yo sigue estiriendo un nariz de Michael Jackson a ver vamos a ir tomándote la nariz bien aquí así aquí esto para afuera esto así y se supone que los ojitos no puedo sacarlos tengo que meterlos así yo creo que ya aquí yo puedo ir bajando lo que son los párpados todo eso a ver es que le hicieron una maldad a este signo no sé no sé cómo arreglarle los ojos recuerdo que quiero ponerle ojos normales es que me falta dejar arreglarle esto aquí pero no sé cómo se lo movieron ahí ahora sí aquí aquí vamos a darle forma al ojo no sé cómo darle forma al ojo porque se ve tan separado como tan embolsillado aquí para mí que estos eran ojos chinos porque tienen como mucha bolsa ¿sabes? voy a poner ese que voy hasta acá ahí no todavía los ojos están rarísimos pero creo que en realidad nuestra amiga es asiática creo que eres asiática amiga sigue teniendo ojos muy feos son estos ojos ahí encontré los ojos wow ahí oh amiga voy a ponértelo un poquito más para arriba wow te recuperé la cara a ver ajá y las orejas te las puedo acomodar porque creo que te las puse un poquito alienígenas ahí entonces vamos a cambiarte las cejas y vamos a ponértela como un color diferente así siguen estando como que muy arqueadas esta eres tú mija a ver pero lo que yo le quiero poner en orden es el tabique de la nariz a ver ya ya listo wow bien amiga creo que esto es lo que más puedo hacer por ti yo hoy a ver tienes facciones muy feas todavía creo que te las voy a poder arreglar si me permiten aquí un segundito aquí creo que creo que esta es tu verdadera yo te lo juro que creo que esta eres tú definitivamente esta eres tú eres media asiática creo la nariz sigue estando fuera de lugar si es esto me acabo de dar cuenta que los ojos siguen estando mal así que voy a meterle aquí una edición porque aquí en esta parte de aquí del ojo se te sigue viendo raro pero no sé cómo acomodártelo parece parece es un sim de los sim mobile mira si se dan cuenta esta parte de aquí está mal está muy mal todavía está muy mal porque se supone que estos ojos bueno estos ojos son salidos igual bueno nada que un maquillaje no pueda tapar no te preocupes amiga y el tamaño de la cabeza todavía te lo veo como muy grande a ver listo yo creo yo creo que así creo que así quedas ya así te vas a quedar con una cara bien rara y lo que vamos a hacer es que vamos a ocultarlo con un buen maquillaje mira aquí me estoy dando cuenta la falla que tengo en el ojo pero no baja más eso es lo que estoy viendo que no baja más y que no se hunde más tampoco hay algo aquí entre la ceja el ojo el pómulo primero esto es así y esto es y esto es así que complicación con los ojos de esta chica de la edad que sí y la nariz inclusiva se la sigo viendo extraña sigue teniendo la cabeza muy grande hay algo en su frente hay algo hay algo raro en ella no sé descifrar qué es no sé descifrar bien qué es qué es no puedo descifrar es que hay algo en ella miren que la cabeza como que no le cuadra todavía bien hay que cambiar el tamaño a la cabeza y lo que voy a hacer es que voy a ocultarle la cara con este pelo algo así que le oculte bien su cara este este me parece que es el adecuado para allá no este este pelo me parece que es el adecuado junto con este maquillaje a ver me parece que esto es lo adecuado para ella no sé díganme ustedes díganme ustedes abajo en los comentarios qué les parece cómo va quedando la niña sigo diciendo que luego lo tiene raro a ver vamos a ver si bajamos un poquito más bueno pero para como estaba se ve se ve muy bien para como estaba la verdad es que se ve muy muy bien ahora vamos a ver el antes y el después y vamos a buscarle ropa acorde a ella algo como que ella pueda lucir bien no sé me parece que es muy linda ella a ver si me parece que ella es muy linda solo que hay que buscarle como la ropita adecuada a ella a ver tampoco vamos a ver acá creo que creo que te ves muy bien a comparación de cómo estabas antes creo que se ve excelente creo que se ve muy bien a comparación de cómo estaba ella antes estoy utilizando como muchos colores oscuros en la ropa cosa que no me que no me agrada tanto utilizar tantos colores oscuros en la ropa y ropa como que tan sencillita pero no soy de usar como que ropa muy sencilla esta combinación que acabo de hacer aquí me gusta muchísimo a ver así exacto vamos a ponerla así wow a comparación de cómo estaba antes creo que me ha quedado muy 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 bonita creo que me quedó muy bien la verdad para cómo estaba de horrenda creo que creo que me quedó muy muy bien inclusive le caen hasta unas wow le caen hasta unas gafas le caen le caen muy bien las gafas me gusta cómo quedó a ver vamos a ponerla de traje de no tu pelito vamos a ponerla de traje normal a ver qué le encontramos por aquí algún traje sexy uy este traje es muy hermoso a ver es que no me descargué ningún traje así como especial o algo así la verdad es que no no me descargué ningún traje especial sino que vamos a ponerle este negro dónde están mis zapatos favoritos y acá vamos a amarrarle ese cabello vamos a ponerle vamos a ponerla así y a ponerle maquillaje porque no es que nos quedó del todo preciosa no no se crean que nos quedó del todo preciosa que todavía tiene la cara como muy grande y no se le ha podido rebajar la cara no le he podido rebajar la cara me gustó mucho este verde a ver quiero un tono nude verde un buen nude y acá quiero así y lo que voy a hacer es que no ya no le puedo mover más esto aquí bueno la verdad es que no creo que me quedo tan mal no creo que me quedo tan mal pero tampoco tan espectacular como yo pensaba que me iba a quedar bueno es que tampoco me esperé que fuera tan ugly y la verdad es que para como ella estaba el cambio les digo chicos que el cambio es un cambio es un buen cambio la verdad es solo que sus ojos están un poco raros pero solo que sus ojos están un poco extraños solo es eso sus ojos solamente están un poco raros pero de ahí para allá se ve muy bien la la verdad es que si se ve muy bien vamos a dejarle este vestido en negro algo sencillo la verdad es que la estoy vistiendo como muy sencilla la verdad pero creo que así está mejor que esté más sencilla que esté sencillona que esté sencillona y que no esté tan que esté sencilla así ay dios que les digo los ojos lo tiene como muy grande y la nariz y todo el conjunto de la cabeza lo tiene muy grande pero bueno para como estaba la verdad se ve muy bien la verdad de la verdad se ve muy bien para como estaba ella oh wow creo que este pelo lo va mal o sea pongamosles una una mejor ropa aquí Ah, este es deportivo Ah, y aquí podemos ponerle cualquier cosita Ya digamos que no es muy deportista que digamos Así que ya, listo Acá de dormir, wow Ahora sí vas a poder llevar esto con Con garbo, eh A ver Sigue estando jorobada la muchacha Todavía no entiendo como un sim se joroba Pero bueno Todavía no la entiendo Ropa de fiesta A ver Creo que te puedes poner cualquier ropa de fiesta No necesitas algo así como que muy específico Para ir a una fiesta Me faltan como vestidos rojos No sé Rojos, magentas Otros colores Tengo demasiado vestidos color nude A ver, este está muy bien Y vamos a ponerle estos negros Vamos a ponerle estos negros Y maquillarlo otra vez Porque mi amiga casi maquillaje Pues Pues Nos falta un poquito de belleza A ver A ver, acá Ahí Ahí A ver A ver Aretes La verdad creo que este es su mejor look ¿Qué? ¿Qué? Y vamos a ponerte un traje de baño enterizo Que tengo por aquí Muy enterizo Ese amarillo me gusta El amarillo La verdad es que no te ves fea amiga Te ves muy bien Acabo de darme cuenta El problema que tiene la amiga en la cabeza Bueno Bueno chicos La verdad A ver si con el pelo corto Se ve fatal Se ve fatalaza con el pelo corto Así que vamos a dejarla así Yo creo que este es lo mejor que me salió a mi en esta sim chicos Se los juro que esto fue lo mejor que me salió Aunque es un poco loca Es loca la amiga pero La verdad para como ella estaba Se ve muchísimo mejor La verdad se ve mucho mejor Todavía hay ciertos lugares donde se le ven los pixeles raros Pero es más Creo que esta cara Esta cara funciona A ver amiga Cédate quieta Vamos a bajarle nada más Un poquitito más Un poquitito más esto Que te veas como más normal Es que les juro Hay algo en sus ojos que no sé qué es Hay algo en esa mirada que no sé qué es Vamos a añadirle una cosita por aquí más Un glow Ahí está Bueno chicos Yo espero que este Ugly Tube Beauty les haya gustado mucho Recuerda darle like favoritos y suscribirte Y recuerda que esta semana estamos haciendo retos del cast Así que chicos yo me despido Bye Chau Chau ¡Suscríbete!